Hola, ¿qué tal? Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador sustituyó la conferencia de prensa por la inauguración de un encuentro entre algunos comunicadores y en su mayoría usuarios de redes sociales aquí en Palacio Nacional. ¿Y quiénes? Bueno, pues le aplaudieron desde el inicio hasta el final. El mandatario mexicano aseguró que correspondía el amor al que le tienen y también, bueno, habló en torno a lo que él considera que es el periodismo en el país. Él dice que, bueno, pues tiene que haber un periodismo distante del poder, esté quien esté en él y que también esté cercano al pueblo. Lo que dice el mandatario mexicano es que no tiene que haber un periodismo sumiso, sino que tiene que haber independencia y el derecho a disentir. Sin embargo, bueno, pues en esta conferencia le cedió el atril y la tribuna a algunos de los comunicadores y algunos en su mayoría usuarios de redes sociales que utilizan las plataformas para opinar en torno al trabajo que hacen reporteras, reporteros aquí en Palacio Nacional y quienes, bueno, pues día a día preguntan sobre temas coyunturales y que, bueno, pues incitan a las agresiones con las interpretaciones que hacen del trabajo periodístico que se ejerce desde la conferencia de prensa que, bueno, pues hoy no se tuvo aquí en Palacio Nacional. También hoy el mandatario mexicano, bueno, pues aseguró que es importante también lo que viene hacia el futuro con la llegada de la primera presidenta en el país, Claudia Sheinbaum, él insiste que se va a retirar y que es un momento histórico el que vamos a tener con la llegada de la doctora Sheinbaum. También hoy el presidente, bueno, pues cedió el lugar y todo el tiempo las preguntas a quienes, bueno, pues han venido a demostrarle el aprecio que le tienen al presidente y quienes aplaudieron, como les mencionaba, en todo momento. También hoy el mandatario, bueno, pues en medio de una coyuntura informativa que hay en torno a temas de, por ejemplo, los enfrentamientos que ha habido entre grupos de personas armadas con fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa, y la incertidumbre que se tiene en torno a la situación de los hijos de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, dos de ellos, bueno, pues y también sobre la situación que ha informado el gobernador Rubén Rocha, pues no se habló de este tema. También hoy el presidente, bueno, pues al finalizar se tomó una fotografía con todas las y los asistentes a este encuentro que sustituyó a la conferencia y bueno, al final se fue el presidente sin responder preguntas de la prensa. Al final también el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, habló un poco del tema que tiene que ver con que pudiera seguir en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Dijo que no hay un ofrecimiento como tal u oficial directo en torno a qué podría ser, pero bueno, pues hay la disposición. Estos fueron los temas principales hoy en este encuentro que sustituyó a la conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional.